Bueno, estamos con David Kim Morel, que tremendo año, dos victorias, dos victorias por nocao. Cuéntame cómo has vivido este año, tu primer año en los Estados Unidos, tu primer año como profesional. Ha sido un año con bastante trabajo, he trabajado, ha sido un año trabajando en más el adaptamiento a lo que ha sido profesional, que en otras cosas ha sido el profesionamiento de algunos golpes que yo he querido y que han querido mis entrenadores, ha sido un año con su trabajito y ahí está el resultado. ¿Estás contento con lo que has vivido? ¿Estás contento con esas victorias, con lo que te pone para el futuro? Sí, no, supe que contento, todo supe que agradecido con todo porque se me dio todo como quería, se me dio todo como quería, puede estar mejor y vamos a seguir haciendo las cosas para quedar bien principalmente con la afición cubana y con las demás de nosotros. ¿Saliste a buscar el nocao, los dos nocao o se dieron de forma natural? El primero se me dio de forma natural, pero el segundo sí salí literalmente como que a buscarlo porque pasaron cosas en el pesaje que, tú sabes, que son cosas del deporte, calentamiento, pasaron cosas en el pesaje y ya, tú sabes, como es uno que va con su mente y ya, yo fui totalmente a liquidarlo. Ahora, es increíble, tu primer rival no tenía esa experiencia, el segundo rival si era con buen récord, un rival experimentado y sin embargo, dispusiste de ir con una facilidad tremenda. Yo digo que todo está aquí, ¿sabes? Y que confíes tú en ti mismo y en el entrenamiento, mucha gente pueden decir no, busco entre el mejor, pero si tú mismo no te crees, que tú eres mejor, ¿cómo vas a ganar? ¿Me entiendes? Es la magia de todo esto. Muchos cubanos a veces no se les adaptan a ir fuera de Miami, muchos cubanos buscan el cafecito, buscan el cubaneo, tú te has adaptado bien a Minneapolis, tienes un buen equipo de trabajo allá. ¿Cómo ha sido tu vida en Minneapolis? No, ha sido bastante tranquila, principalmente, bastante tranquila, un adaptamiento bastante fácil al clima, principalmente, de todo, al clima y a todo. ¿Y te has adaptado al frío? Sí, no sé, me has adaptado, me has adaptado al frío. Incluso yo, Guillermo, me llamo y me dicen, no, acá hay frío. No, no, sí, lo siento, ¿sabes? Y no me has adaptado al frío, es decir que, ¿sabes? Es mejor estar alejado de todas las cosas negativas y de todo lo que, ¿sabes? Pueda causar obstáculos en tu carrera y enfocarte en lo que quieres, en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer. ¿Te imaginas cómo ha cambiado tu vida? Que hace un año y medio, atrás, dos años, estabas allá en Villaclara, estabas en Cuba y de pronto estás aquí y de pronto estás número 14, si no me equivoco, en el ranking. ¿Cómo tú valoras ese hueco en tu vida, David? Ese hueco lo valoro dando los resultados que estoy dando hasta ahora. Esa es mi respuesta, mi valoración a la oportunidad que se me está dando en la vida, la oportunidad que estoy teniendo ahora, ¿no? Y es lo que sé hacer y lo que estoy haciendo. ¿Qué esperas para el próximo, para el 2020? Porque mucha gente dice que tú eres, si no el más grande, un gran, gran, gran prospecto de boxeo cubano, por tu edad, por tu desarrollo. Gracias a todas esas personas que me han dado el apoyo desde el principio, antes de empezar la carrera. Y sí, prometo un 2020 desde enero hasta diciembre, igual que este que fue desde agosto hasta diciembre, con victoria, victoria, con el favor de Dios cero derrotas y enfocando en lo que queremos, o sea, las cosas que vengan y... Esta va a ser tu primera Navidad, si no me equivoco, en Estados Unidos. Sí, la primera. ¿Por qué tú darías gracias en esta Navidad, David? Primero que todo por encontrarme en las personas que me han encontrado en mi camino y por eliminar a las personas que me han eliminado de mi camino. Agradecerles por mantenerme con salud, con vida, por las victorias, lógico, que me ha dado en este 2019. Pero por tantas cosas que va, terminaría, ¿sabes? Pero principalmente por todo lo bueno que me ha dado, por toda la experiencia que me ha enseñado en este año y que sé que es una experiencia que me ha servido para el año siguiente. Pues nada, muchas cosas buenas, mucha suerte. Gracias. ¿Y esperamos de pronto en el ring? Sí, no, pronto. Lo más pronto que se imaginan, vamos a estar ahí a cosas buenas y sorpresas y espero lo mejor de David Morrell Jr., ustedes saben, vamos a estar ahí.